Hola que tal amigos como estáis? Os habla Betty Romerito y hoy os traigo un nuevo vídeo para mostraros como hacer vídeos, valga la redundancia, vendedores de los que están super de moda y que podéis hacer vosotros super fácil. El software se llama Video Maker FX, está por ahí a la venta, podéis comprarlo por ahí con los vendedores originales del software y es este, ¿veis? Yo hice un proyecto rapidito que es este, ¿veis? Ahí está, esta es una plantilla, yo uso plantillas, soy partidaria de usar plantillas siempre, vosotros podéis usar vídeos desde cero, pero si ya están hechas las plantillas, por favor aprovechadlas, porque es lo mejor. ¿Veis? ¿Cómo se hace un vídeo super rápido? Vamos a create new project, vamos a crear un nuevo proyecto, le ponemos nombre, demo, youtube, youtube, videos, vale, y creamos el proyecto. Y aquí me dice que podemos adicionar slides, ¿veis? Click, y ponemos todos estos slides, es lo que nos da este software. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos. Mirad, le dais click y aquí vienen leer large image, large text box, large text box, este, por ejemplo, y aquí aparece lo que vosotros vais a ver. ¿Ves? Ahí está. Y ahí está. Luego el whiteboard. ¿Veis? De 10 segundos, de 8, de hand place, con borde, sin borde, hand place con el texto, ¿veis? Es de venta, es aquí, más, con imagen, arriba, abajo, a la izquierda, en fin. Efectos 3D, en ambos lados, ¿veis? El efecto 3D aquí, aquí, a la derecha, izquierda, promociones, ¿veis? Las captions here, más captions en 3D, efectos, así que parece a la guerra de las galaxias. Básicos, basic bold, una presentación rápida, presentación, 1, 2, 3, y aquí viene lo que es, tres líneas de texto, un encabezado, un subencabezado, un contenido, áreas de imagen, aquí viene ya lo que es. ¿Veis? Más business presentations. Insisto, si están ya las plantillas, no os deis mal, usad las plantillas. Las presentaciones, el lower tier, que son estas que están aquí abajo, ¿veis? Ahí está. El lower tier, abajo, aparecerá, ¿veis? Círculo, circle center, aquí, en fin, cositas. Y luego viene lo que a mí me gusta, que son los caracteres, ¿veis? Caracter Ana. Clic, y nos aparece Ana, ella es Ana. Y dice, conoce a Ana, un multipropósito explainer, y slide one, es eso, no. Ella está, pero está triste, bla, bla, bla. Esos vídeos que hemos visto muchas veces, pues son de estos, de este tipo. Bla, 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 bla. Y ya vosotros podéis usarlo con el fin que queráis. No es simplemente, si esta dice travel, no tiene por qué hacer travel. Vosotros podéis usar lo que queráis. También podéis instalar slides desde algún zip, si tenéis. Ahí está. Bla, 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 bla. En fin, lo que puede hacer este. Luego Frank. Slide Frank. Él es Frank. Conoce a Frank. Es un internet marketer. Bla, bla, bla. Slide two. Y nos presenta lo que es, está triste porque tiene un problema. No gana mucho. Necesita más ventas. No conoce, bla, bla, bla. Y en fin, ya tenemos todo el script de este personaje. Luego Jerry. Que es otro script. Este es Jerry. Es el que suelo usar yo alguna vez. Probablemente lo habéis visto. Él es Jerry. Corre negocios online. Pero tiene un problema. En fin. Lo mismo. Ken. Lo mismo. Vamos a ver a Kent. Digo a Ken. No Kent. Ken. Vamos a verlo por aquí al principio. Igual es Kent. Es multipropósito. Estos son más normales. No son tan dibujo animado. Son personas más normales. Tiene su propio restaurante. Pero está triste. En fin. Son explicaciones muy, muy sencillitas. Luego Lisa. Igual. Hola. Ella es Lisa. Bla, 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 bla. El script está completo. Un día. Encontra la solución. Bla, bla, bla. Pero los corporates. Para negocios. Mucho más sobrios. Lo con el load tier abajo. El load tier de la derecha. Veis. Tan bonito. Con shapes. Esto es un shape. Una forma. Otros. Luego distancia. Uno, dos, tres y cuatro. Veis. Ahí está ahí. Pache que no vemos bien. Ahí está. Ahí está. Y vosotros podéis poner lo que queráis. Dentro de estos slides que ya están hechos. Luego vienen. Bueno, vienen más. Viene flat. Vamos a ver. Flat presentation y tal. Hola. El texto uno. El texto dos. En fin. Aquí ya podéis poner. Aquí viene también la explicación. Muestra una imagen. Colocar la imagen en el área uno. El texto del área uno para bla, bla, bla. Y el shape uno para el control del background. Vale. Yo voy a ver Google search. Que es bonito. ¿Veis? Algo es number one on Google. Googlea. Porque no puedo poner Google. Y pone tal. Customiza cuatro áreas. Este es bonito. ¿Veis? Porque es explicativo. Pero es bonito. Luego viene este. Que es la descripción del producto. Más información. Cuenta con nosotros. Con Polaroid. Y el social media. Ahí está. Están bonitos. Están bien hechos. Simplemente podemos. Tenemos que acogerlo. Y ya está. Luego testimoniales. Con hombres y mujeres. Kinetics. ¿Veis? Una imagen o gráfico. Aquí. Luego el otro. Describe la primera imagen. Testimoniales. Los testimoniales. Vamos a tal. Bla, 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 bla. En fin. Ya aquí. ¿Veis? Está todo. Todo hecho. Todo está hecho. ¿Cómo se maneja esto? Pues vamos a ver. Vamos a usar a Lisa. Caracter Lisa. Por ejemplo. Y si escogemos a caracter Lisa. Le damos. Adicionar. Todos los slides. O un solo slide. Si le damos uno solo. Tenemos que escoger uno de estos. A lo mejor solo quiero este. Y ya está. Pero no solo quiero este. En este caso. Quiero todo el script completo. Así que le doy a caracter Lisa. Y le doy todos. Y ya. Lo pone aquí. ¿Veis? Lo va montando todo. Ya está todo montado. Está completo. Esta es la barra. El desplazamiento. Ella es Lisa. Bla, 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 bla. Y nosotros para usarlo. Simplemente hacemos lo siguiente. Ella es Lisa. Y dice que hay 4,5 segundos. Este es para duplicar. ¿Veis? Click. Y ya lo he duplicado. No lo quiero duplicar. Fuera. Ya está. ¿Cómo modifico los textos? Pues bueno. Una vez que doy click. Me voy aquí. Me voy aquí. A esta zona. Y dice. Texto área 1. Hola. ¿Veis? Aquí. Hi. Entonces yo le puedo poner. Ey. Y aparecer aquí. Ey. ¿Lo veis? Texto área 2. Ella es. O este es. Ella es. Lisa. Vamos a poner que se siga llamando Lisa. O lo que queráis ponerle. Ella es Lisa. Paso a la siguiente. Click. She's running an online business. Click. Vamos a poner. Ella. Es. Ella hace. Hace marketing. Y aquí voy a poner. Bueno. Mirad que no se destroce demasiado. ¿Veis? Ahí. Ella hace. Vamos a ponerle ahí. En el área 1. Ella es. Ella es. Sin más. Eh. Afiliada. De. Yibisu. Por ejemplo. Afiliada. En Yibisu. En Yibisu. Voy al siguiente. Texto. But. Pero. Pero. Tiene. Tiene un. Problema. Vamos a poner. Pero. Ella tiene. Un problema. Un. Problema. No importa si la es minúscula. ¿Veis? Ahora lo pondrá. Problema. En mayúscula. Ah no. Sí. Sí. Lo pone. Hay que poner en mayúscula. Así ya tiene. Un problema. Ya está. Me voy a la siguiente. Igual. Y el problema va a ser. Eh. Sus compradores. No aparecen. en su. En su. Me voy a la una. En su propia. Lista. En su propia lista. Mirad como aquí. Se descompone. Sus compradores. No aparecen. Entonces. Sus compradores. No están. Sus compradores. Compradores es muy largo. Uf. Sus compradores. Sus. Clientes. Sus clientes. No están. En su propia lista. Eh. De suscriptores. Sus. Suscriptores. Vamos a ver si cabe bien. De suscriptores. Vale. Lista. Entonces vamos a la siguiente. Aquí. Texto 1. Pero un día. Pero un día. ¿Veis? Encontró. La solución. La solución. Y vamos a ver. La solución. Aquí textuaria. El servicio. Y vamos a poner. Afiliate. Link. Y yo voy a promocionar. Afiliate. Link. Afiliate. Afiliate. Link. Eh. Software. Por ejemplo. Soft. Web. O al revés. El software. El software. El producto. No. Afiliate. Afiliate. Es que si no. Me va a caber. Pero bueno. Vamos a ponerlo así. Aunque sea. Afiliate. Link. Software. Vale. Y voy. Más. Voy moviéndome con esta barra. Para que no pierda. Tal. Y lo mismo. Ahora. Sus clientes. Ahora. Si voy a poner compradores. A ver si caben. Compradores. Si. Están. En su lista. Vamos a poner esta. Bien. Sin código. Sin código. Aquí. Sin. Programar. Aunque es lo mismo que sin código. Pero bueno. Como es un ejemplo. Y. Todos. Para ella. Para ella. Todos. Para ella. Ya está. Me voy al siguiente. Ya está. Aquí. Ahora Lisa tiene. Vamos a poner. Ahora. Lisa. Tiene. Ahora Lisa tiene. Ahora Lisa tiene. A sus compradores. En su propia lista. A ver. Mucho mejor. Y vamos a poner aquí. Su negocio. No. Más. Ingresos. Con el mismo esfuerzo. Vamos más para acá. Con el mismo esfuerzo. Llevan ahora Lisa. Tiene montones. De ingresos. Gracias. A su lista. Ves que. El texto 5. No se ve aquí. Pero es el que va aquí dentro. Y vamos a poner. Compradores. De compradores. Vamos a poner esto también. Mayus. Compradores. Compradores. Dice que vamos a tener de ingresos. Gracias a tu lista de compradores. Vamos a seguir avanzando. Y ya estamos terminando. Textualia. Afiliate. Afiliate. Se lo voy a quitar. Afiliate. Link. Afiliate. Pero no cabe. Da igual. Afiliate. Link. La solución. La solución. Para todo. Aquí está. La solución para todo. Y vamos a poner. Compralo. Ah no. Enlace. En la descripción. Ya. Así de fácil. Ya está. Cuando ya lo tengáis. A vuestro gusto. Ya está. Aunque este está un poco chapucero. Es decir. Mal hecho. Porque es un ejemplo en directo. Veis. Ya está. Simplemente le dais. Ya sea proyecto. Yo siempre guardo proyectos. Es guardado. O guardar como. Y le dais el nombre al proyecto. Que. Que queráis poner. Le vamos a poner el demo. IT. IT. Video2. Por ejemplo. Save. Y luego. Cuando ya lo queráis exportar. Le dais a exportar. Podéis dar un previo. Aquí. Y aquí aparece. Veis. Ella es Lisa. Ella es afiliada en Yirisu. Pero. Bla 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 bla. Como veis aquí no tiene audio. Bueno. No lo veis. Pero no tiene audio. Y podéis poner un audio. Podéis poner el audio. En. 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 Aplicarla. Audio volumen. Me gusta. Mi bajito. apply y ya está vamos a volver a salvarlo ok, le voy a dar al previo vosotros no escucháis el audio pero yo si lo escucho voy a ponerlo para que escuchéis no podéis escucharlo pero bueno, se ve bien voy a cerrar la ventana y como ya estoy contenta le doy a exportar el proyecto me pone la ruta donde lo voy a exportar esto os sugiero que no lo mováis luego me pone la calidad en lo que voy a mover y que calidad promedio, bueno, muy bueno como es para youtube, pues le voy a poner bueno y le voy a poner start video export clic y ya, lo está exportando slide 1 de 1 2 de 11, 3 y así todo el tiempo, voy a parar un poco hasta que llegue a los 11 y luego lo vuelvo a retomar se está acabando ya en el 11 de 11 se acabó, le voy a dar open on video folder aquí está y le voy a dar, es esta le voy a dar doble clic se abre voy a bajar para que veáis ahí y ahí está y yo este vídeo ya lo puedo subir a youtube o hacer lo que quiera con él venderlo lo que sea lo que sea no es un problema sus clientes no están es un propietario de suscriptores dura un minutito escaso o sea que es bastante bueno en la filia shop bueno en fin ya aquí vosotros le has lo que creáis oportuno yo lo hice súper rápido con textos al vuelo pero si vais a hacer un vídeo bueno pues esforzaros en en el texto que vais a poner ese hice uno y luego el otro que hice de demo es con jerry es exactamente el mismo es este otro este sin audio este jerry que le puse carlos y es lo mismo es una filia de ubizu también le cambié un poco los textos pero bueno tiene un problema a lo que voy es que podéis usar tanto chicos como como chicas la solución es lo mismo afiliate link aquí si me ocupo bastante bien ahora sus compradores sin programar sin contactar sin problemas justo lo que buscaba es lo mismo simplemente una pequeña variación de texto ya la solución es un ser compradores más ingresos con el mismo esfuerzo exactamente lo que teníamos en el otro pero con el carácter el personaje de un chico en lugar de de una chica todo va a comprar sin problemas está compradores los compradores todos en afiliate link y en las en la descripción como veis es muy fácil de trabajar el video maker effects y tiene sobre todo a mi lo que me gusta es que ya tienen las templates y como ya tienen las templates pues es muy sencillo ya trabajar con ello aparte tiene otras cosas vamos a poner esta es lisa como imágenes veis aquí hay background image podemos poner alguna o limpiarla clear y nos limpiara el fondo o buscar alguno abre mi navegador digo mi ordenador y podéis hacer lo que queráis con ellos también tiene shapes de fondo también podéis habilitarlo o deshabilitarlo podéis moverlo para un lado o para otro rotarlo animaciones animación 1 y animación 2 tampoco es que sea mucho pero bueno es suficiente y bueno también podéis meter video podéis insertar video si queréis está muy bien a mí la verdad me gusta bastante es muy rápido que a mí lo que me interesa es que eso que sea muy muy rápido y bueno pues es súper fácil de usar también podéis poner me parece que había alguna otra cosa que se podía poner pero no sé si estaba aquí o no en el shape shape o no sé la palabra otra cosa no me acuerdo dónde está bueno pues esto es lo que podéis hacer podéis hacer cosas voy a poner un slide un slide con zoom esta por ejemplo está ahí este slide veis aquí está el slide es que acabo de agregar simplemente para que veamos viene image area browse vamos a ponerlo por ejemplo esto no a ver si background ah en open gallery es aquí tiene una galería por ejemplo al carro los arrows backgrounds hay muchos backgrounds veis ahí están los backgrounds vamos a poner el background este no me gusta este tampoco o sea es muy exigente aquí podemos poner este también hay gráficos de ejemplo escenas 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 también sencillito los background simple corners grey eso está bien usarlo veis ahí está ese es un background de ejemplo veis como hace el efecto todo luego pequeñito o si me quiero el background lo mismo ay perdón que acabo de estornudar voy a usar este que me gusta también use image veis ahora es azul es flexible se pueden hacer cositas interesantes le voy a dar click image ya no está desaparece lo vienen los shades también se pueden seleccionar de algún lado me parece que había son para fondo así que no va a tener ninguna pero bueno que se pueden hacer cosas lo voy a dejar hasta aquí habéis visto ya que es muy sencillo lo voy a quitar le voy a dar la X y lo quita ya está es muy sencillo hacer vídeos muy rápidos explicativos y podéis usarlos para lo que vosotros queráis mi lista lo tiene gratis lo tiene gratis este mes de octubre y los demás en la descripción os dejo los datos donde podéis conseguir este videomaker FX a un precio increíble eso es todo por ahora se me despide de ti Vete Rumorito y te deseo que pases un muy buen día nos vemos en la siguiente